¿Yoga y Dios? Y aquí se nos habla precisamente, bueno, mirad un poco, ¿puede el yoga propiciar un encuentro con Dios? Según Winnie Young, fundadora de un instituto nacional de yoga y profesora católica, afirma no sólo que el yoga es una herramienta que sirve para conectarse con Dios, sino que además testifica que su constante práctica la ha ayudado personalmente a acercarse a Cristo. Según un artículo publicado en el diario Times en África del Sur, Winnie Young, de 96 años de edad, ha dedicado gran parte de su vida a enseñar yoga y su relación al cristianismo. Vamos, como si la tuviera, ¿no? En 1975, Young fundó un instituto nacional de yoga y comenzó a enseñar a sus estudiantes que las personas, erróneamente, piensan que el yoga es una religión, cuando en realidad es una herramienta que los puede ayudar a conectarse directamente con Dios. ¿El yoga y el cristianismo son compatibles? Las enseñanzas de Young para muchos cristianos contradicen lo que afirman las Sagradas Escrituras, ya que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada en la religión del hinduismo, en donde con respecto a los cristianos se tienen conceptos muy diferentes de Dios. En el libro de Watchman Expositor, el término yoga, según la tradición, yoga significa unión, la unión del jiva, el yo transitorio, finito con el brahman, yo eterno, infinito. El término brahman suele usarse para el concepto hindú de Dios o realidad última, que para ellos es una sustancia impersonal y divina que permea, envuelve y subyace todo. Esta doctrina se denomina panteísmo y difiere marcadamente del teísmo del cristianismo bíblico, ya que en la Biblia Dios se revela como el creador personal del universo, por tanto Dios es el creador y el universo su creación. Y está muy bien expuesto así. Pero ya veis incluso la palabra yoga que nos lleva a esa unión. ¿Unión con qué? ¿Con Dios? Pues no, no es unión con Dios. Otra de las diferencias más notables entre el yoga y el cristianismo tiene que ver con sus visiones del hombre. Dado que la filosofía yoga enseña que todo es Dios, se deduce necesariamente que el hombre también es Dios. Sin embargo, para los cristianos hay una clara distinción entre Dios y el hombre, en donde Dios es el creador y el hombre una de sus criaturas. Y bien, si seguimos un poco más abajo nos dice, según el erudito de yoga Hans Riecker, el kundalini, el poder de la serpiente enroscada, ya solo diciendo serpiente enroscada ya ves por donde va el asunto, bíblicamente, ¿verdad? Es el fundamento de todas las prácticas del yoga, como una clave para lograr la condición divina. Si la serpiente bíblicamente es Satanás, como simbolismo, ¿qué podemos esperar entonces de esto? Y tomando como base este pensamiento, algunos cristianos piensan que no se debe practicar el yoga, puesto que no es casualidad que la serpiente enroscada del yoga prometa alcanzar la misma divinidad que prometió la serpiente antigua, la cual engaña al mundo entero, según Apocalipsis 12.9. La misma que en el Edén dijo Adán y a Eva que al comer de la fruta prohibida serían como Dios. En una conferencia promovida por el Ministerio de Resurgence, el pastor Liev Moy hablaba acerca del panteísmo y una de las personas que se encontraba en el público le preguntó si puede el cristiano hacer yoga. La respuesta de Moy fue la siguiente, si el cristiano lo hace solo por ejercicio, sin pensar en la espiritualidad que se busca en el yoga, es permitido. O sea, que ni se piensa en eso. Con respecto a esta misma pregunta, pero en otra ocasión, el doctor John MacArthur de Grace Community Church expresó, si un cristiano siente que su fe es lo suficientemente fuerte, probablemente el yoga no tendrá ningún impacto en su fe. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los cristianos quieren usar expresiones de una falsa religión como el panteísmo, donde Dios lo es todo y todo es Dios? Enfatizó MacArthur, quien recomienda que los cristianos no tienen que colocarse en una posición rara o vaciar su mente para tratar de liberarse del estrés, sino que deben leer la palabra de Dios para encontrar la paz que necesitan. Y la oración, por supuesto, con Dios. Desde luego, no es nada recomendable hacer nada de yoga, porque todo está basado precisamente en estas técnicas para adorar a Satanás y sin saberlo. Insólito. Enseñan yoga santo en una iglesia en Estados Unidos. Ya veis, ahora hay hasta yoga santo. Y así se van colando las artimañas de Satanás del modo más fantástico entre iglesias cristianas, abrazando todas las cosas que provienen del diablo. Y no pasa nada. No pasa nada, seguro. Pues bien, aquí tenéis fotografías de lo típico de yoga. Tienen gimnasios en sus iglesias, donde no solo hacen ya ahora pesas y demás, sino que también practican todas estas cosas. Gracias. 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 Gracias.